El análisis es muy importante, mira Primero, analizamos Yo voy a pinchar con rojo Que fíjate que dice 0, 0, 0, 0 Después viene 1, 1, 1, 1 2, 2, 2, 2 Ya, y si fuera más Con más filas sería 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4 N, 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 digamos, ¿no es cierto? Entonces cuando yo digo, a ver En programación ¿Hay una opción de ir contando de uno en uno? Obvio que sí, se llama contador ¿No es cierto? Perfecto, le vamos a dar un nombre a ese contador Yo lo voy a llamar I Que va a empezar en 0 Y debe llegar hasta el 2 incluso ¿No es cierto? Perfecto Y acá tengo 0, bueno lo voy a hacer con azul 0, 1, 2, 3 Después se repite 0, 1, 2, 3 Después se repite de nuevo 0, 1, 2, 3 Y si fuera otra fila sería 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 O sea, de nuevo Otro contador Yo lo voy a llamar J Que empiece en 0 Y que llegue hasta ¿qué número? Hasta el 3 Buena Oiga profe Si es de una matriz Que sea de Supongamos De 10 Por 2 O sea, son 10 filas Con 2 cada una Listo Sería Un contador Que vaya de 0 A 10 Y un contador Que vaya de 0 A 2 Y claro De 0 hasta el 9 Aquí Tienes toda la razón Y acá del 0 al 1 Porque siempre Siempre Si acá Si ustedes se fijan Como dice Mati Son 3 Y acá son 4 Pero siempre es 1 1 1 1 menos Digamos ¿No cierto? Claro Dime ¿Se puede Por ejemplo En vez de poner J De un 0 a un 3 Pone del 0 al I? Del 0 al I Es que el I Va tomando Todos estos datos Por ejemplo El I va a valer 0, 0, 0 El I va a valer 1, 1, 1 El I va a valer 2, 2, 2 Lo que si se puede hacer Es decir Del I hasta el largo Porque ahora es 2 ¿Cachai? Pero puede ser 10 Puede ser 9 Entonces acá también Del I hasta el largo A J hasta el largo De la fila ¿Ya? Entonces podemos O nosotros pudimos Con este ejemplo Comprobar que Necesitamos Un contador Para las filas Y necesitamos Un contador Para las columnas ¿Ya? Y que también dijimos En algún momento De los videos Que las filas Para saber cuántas eran Eran La matriz Punto length Y las columnas Eran matriz Índice actual Punto length O sea ya Nosotros tenemos Que ambos comienzan En 0 Y llegan hasta Un límite Y eso es un for O sea Un for Empieza en 0 Y llega hasta un límite Hay que ver Cómo hacerlo ¿Ya? Bien Vamos a programar Tengo que ya Mucho bla bla Y Se pueden quedar dormidos Algunos digamos Ya Ya a ver Veamos Veamos Vamos a crear Una matriz Y la vamos a llenar Con unos ¿Ya? El profesor se enojó Con el alumno Quiere guardar 100 notas Una matriz de 10x10 ¿Sí? 100 notas Y la llenó Con unos novas O sea que te guardaste mal Andes chorito Uno novas Pum Uno Entonces una opción Sería empezar Notas 0 0 Un uno Pero son 100 notas Entonces Dos for Perfecto Hay que crear primero Una matriz Yo para efectos De el ejemplo Lo voy a hacer Con números enteros ¿Ya? Pero puede ser Un matriz Con qué número Digo Una matriz ¿No es cierto? Llamada Mnums ¿Ya? Va a ser igual A una nueva matriz De Ya Pero no sea Tan brigea De 10x10 Vamos a hacerla Como la Habíamos visto acá O sea Esa que era de De 3x4 ¿No es cierto? O sea va a quedar algo así Visible O sea sería 3x4 O sea yo digo Insisto Por dejar comentado aquí Que Son 3 columnas 4 filas Que es algo así Gráfico ¿No es cierto? Tienes toda razón Despertó Despertó Está despierto Dejo 4 No es que una cosa Hasta que se lo recibe Ya me ha comido Mucho Bien Esa matriz Estaba vacía Está vacía totalmente Insisto Una forma de Rellenar Bastante Primitiva Digamos Tal y cual Un under Tal Sería hacer esto Y empezar A llenar Hacia abajo Esa matriz Con puro 1 De forma de ir cambiando 0 0 0 1 Y ya ahí Primitivo total Hombre De El tiempo cavernario ¿No es cierto? Con una par Y un no No Todo mal Entonces Usted dice El profesor dijo Dos for inmediatamente O sea Un for dentro de otro Wow ¿No es cierto? Aquí ya estamos con algo Profesor se puede Si se puede Pero tener muy en claro Que Que estos for Bueno Sirven para recorrer Y nosotros cuando vimos Los arreglos Dijimos que recorrer Era ir Item a item Viendo que dato tenía O poner algún dato En el item ¿No es cierto? Acá es lo mismo Voy a ir uno a uno O ya sea para poner datos O para sumarlos O para ver el dato En este caso es recorrer Para insertar Unos ¿No es cierto? Entonces Primero hay que ver El largo O cuantas filas Hay digamos Y nosotros hicimos mención Que con m length Donde m era esa matriz Se veía cuantas filas eran Perfecto Entonces digo Sabéis que Debo comenzar de cero Y debo llegar Hasta la matriz Que se llama Mnums Punto length Y ahí yo digo Sabéis que va a llegar Hasta La cantidad de filas Recuerden que Vamos a dejar acá Incluso anotadito Que Bueno Para modo de ejemplo Yo voy a colocar m Como nombre ya Para que sea Como más cortito M length Pasa a ser La cantidad de filas O sea Hacia abajo ¿Sí o no? Cantidad de filas O sea va a ir de cero Hasta la cantidad de filas No llega hasta esa fila Porque no hay un Un menor O O igual Si fuera menor o igual Llega hasta el Hasta el 3 Pero como ya hemos visto Con los vectores Obviamente Debe ser así Ese Ese ciclo Es para las filas ¿Ya? Y vamos a tener otro Para las columnas O sea INTJ Igual a cero De J Hasta Y el profesor Dijo que Que las columnas Se veían de esa forma Que nos van a Eso sirve mucho Cuando la matriz Es irregular O sea cuando No se sabe Cuál es ese Ese largo Cuántas digamos Cuántos ítems Hay En cada uno De eso De ese Como Bueno Ustedes saben Bien Entonces sería J Hasta El El vector Actual Punto length Y digo Cuantas columnas Son O sea Y puedo incluso Escribir ciclo Para las columnas Ya Ahora Duda Hacia el profesor Oiga profe Y Profe pero Profe Pero Dímela viejo Por ejemplo Una matriz De una fila Y cuatro columnas Sería el mismo punto Y sería Claro Por supuesto Por ejemplo Es muy buen ejemplo Tienes toda razón Si yo digo Una matriz De una fila Y diez columnas Es lo mismo Que un vector De diez espacios Pero para Efectos de una matriz Tengo que recorrerla Así o así Con un for Ya O sea con dos for Ahora se puede recorrer Con uno De hecho sí Se puede recorrer con uno O sea Pone por ejemplo Uno J Pero ahí lo vamos a ver Viejo Ya Necesito que me Que me cae después Pero claro Eso sería Lo mismo que Un vector de diez espacios Ya Por ahora era Tres y cuatro Tres y cuatro Por ende si yo quiero Por ejemplo Llenar Esa matriz O esas notas Con puros uno Porque Carlos se portó mal Digo Bien Matriz El nombre de la matriz Y J Igual a Un uno Y fíjate que con ese Algoritmo chiquitito Yo voy rellenando Mágicamente Esa matriz Ahora no es Mágicamente Porque lo que ocurre Es lo siguiente Y claro Por ejemplo Mira Pongamos mucha atención Que esto es muy importante Por ejemplo En la primera vuelta De ese ciclo El I vale cero ¿No cierto? La primera vuelta De ese ciclo Vale cero Por ende va a decir Cero 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 Igual a uno ¿No cierto? Va a ir hacia arriba Hacia aquí El J aumenta en uno Entonces va a decir Cero Uno Después va a valer Cero Dos Cero Tres Que es la última Y se va a salir De ese ciclo Va hacia arriba El I va a valer Uno Va a decir Uno cero Uno uno O sea Efectivamente Va a ir recorriendo De esa forma Cero 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 uno Cero dos Cero dos Ahora Si no me creen Vamos a imprimir Con un soft Cuanto vale I y J Así como para que sea Más gráfico Vamos a hacer Incluso que se vea así O sea I Y J Con dos más Por supuesto Si yo dejo ese soft Para ver cuánto valen Cada uno De esos O como Por cada vuelta Cuanto vale Me va a mostrar Cero 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 uno Cero dos Cero tres Uno cero Uno 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 dos Uno tres Dos cero Dos uno Dos 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 tres O sea Está pero preciso O sea Está justo lo que yo quiero Como cuando usted va a la disco Y dice Justo lo que necesito Ya sea un trago Una mujer Un hombre Justo lo que necesito Viejo Dos índices Que vayan específicamente Recorriendo en ese orden O sea que vayan Fíjate va Pero preciso Es más Si yo Nos ponemos Creativos Y por cada vuelta Que es de tres El libro Página 268 Está explicado Como los dioses Magistrales Por eso yo ya Logré O nosotros Logramos demostrar Que los índices Están correctos Chicos y Dios Por ende Yo puedo rellenar Yo puedo rellenar Puedo dejar Comentadito Eso que está ahí Y puedo rellenar Esa Esa matriz De esta forma O sea Igual a uno Donde Mucha atención Donde matriz IJ Se lee como el Número actual Al igual que cuando Yo tenía el vector I ¿Se acuerdan? Que era O el alumno actual O la nota actual O el X actual En este caso Matriz IJ Es el dato actual En el que estás O sea Si yo quiero ir Digamos sumando Tu usas Mij O sea profe Pero siempre Tiene que llamarse M No Siempre IJ No Yo puedo llamar Por ejemplo Fila Columna Da lo mismo La M Le puedo llamar Incluso Matriz Y queda más claro Matriz Fila Columna Los nombres Dan lo mismo Por una convención Digamos esta Que I Para los índices De los vectores Y como el otro Es de ancho Por alto Pongámosle J Que es el que El que sigue Da lo mismo Da lo mismo Ahora Ojo Porque A ver Lo que pasa es que Aquí siempre yo digo No da lo mismo Y después tu le pones Por ejemplo Como nombre A esa matriz Le pones como nombre Vector Si te digo viejo Es un nombre Vector Ah pero te digo Que da lo mismo Ya pero es que Las normas Entonces Entonces Yo creo que No da lo mismo No claro Claro Dejémoslo así Claro Porque por ejemplo Si tu A ver A que me refiero Yo puedo ponerle Casa Ricardo Y acá le puedo poner ASD Y eso no tiene sentido Lógico No sé si me entendí Sí pero me refiero A que el segundo Le pones Cualquier nombre Mientras tenga sentido Por eso Ahí sí Ahora Por ejemplo Eso es bien extraño No sé si llegan A ese punto Pero si a veces He visto que Matrices se llaman Vectores O Vuelta No le pone De hecho De hecho por ejemplo Si es de notas Sería ideal Que sería M notas ¿Ya? ¿Ya? Profe Si también es una buena opción Yo en algunos videos Que he visto También lo hacen así Fila columna Ahora En los libros Sí o sí Aparece IJ Por eso la son Yo lo veo Como IJ ¿Ya? ¿Dudas chiquillos? ¿Videos hasta ahí? Vamos a ver ¿Quiero ver cuánto me queda? Sí Queda exageradamente Largo de infancia Ya